Amor Y el grito era así ¿Cómo haré para empezar Otra vida si no estás Aquí conmigo ¿Cómo haré para creer Donde es que nada terminó Y aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar Tú no me irías a amar Y caer rendido Si es ese maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que tuvimos ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo ¿Cómo haré para aguantar De tu nombre y no noplar Será un castigo Y que pueda soportar Que hable todo el día de ti De lo que vivimos ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Mi tristeza y no pensar Que te necesito Y en la habitación Ya nos escucharán Hizo gritos de placer Y nuestro baño no entrarán Al ribasar a bañarse de a dos ¿Y quién podrá querer Disfrutaría sin hablar Y hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada ¿Cómo podré para aguantar ¿Cómo podré para aguantar ¿Cómo podré para aguantar Alguien me podrá cuidar Alguien me podrá avivar Igual que a un niño ¿Con qué cara pedirás Que termine como eso Sobre tu vientre Terminemos esa farsa Y tratemos de seguir Bien amor como siempre Y en la habitación Se volverán a escuchar Esos gritos de placer Y nuestro baño volverán A tener un loco Que se bañe a dos Y al amanecer Disfrutaría sin hablar Y hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Sin hacerle asco a nada Solo así podré Amor 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 Y el grito de la chica Y le dije ¡Ay amor! Me preguntaron Si podía saludarla Dije que sí Y vino a mí Con su mirada Hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Una carta me entregó Una carta me entregó Quedó en mi boca Con gusto tristeza Porque no hice Me di cuenta Que besanos Ay no podía ver Leí la cara Cienes a mi cuenta Cienes a mi cuenta Como imagina que soy No pone de qué color Para ella soy su principal ¿Cuál es el que soy? Alcí su rostro Y le pregunté Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Porque sonaba Y solo me besó Oh mi Dios Con sus ojos cerrados Mi carazo Con besos Al fondo Me dijo De mi carta Por favor Antito Quedó en mi boca Con gusto tristeza Con la hermana Porque dice Y me di cuenta Que Ay no podía ver Jugados Porque Miñazú Miñazú Alta banda Lo van Cibulinas Total Villalene No por lo menos Quito Oña Proelé Que Lo Contrista La canta Los magos Antecristo Celso Los pinos Pervertidos Y las bandas En Río Díos Y la ida Finalísima Sigue la banda De carritos Y la banda Con sabrana Y la donado Sigue la B.C. Seguimos más allá Y la noche latina Ahí va Lucas Baila, baila Nuestro estilo Bien cordón A Córdoba A Córdoba Seguimos De una manera Muy especial Tenemos toda la pica Cuando se entreten Tocas el baño A donde quiera que vamos Mores Escúchenos hablar Te echamos por la tona De una emoción De una manera De una manera Tocas el baño Mi Córdoba Mi Córdoba Cándula Porque el humor Esa calidad Tenemos la bola Tenemos la bola De una manera Como la emoción Ahora Tengo todo lo que Te voy a enseñar Para que no te dice que sí Para que no te sientas Para que no te sientas El video Mores No te va a enseñar No te vas a caer No te vas a caer No te vas a caer Tocas No te vas a caer 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 Te dice de frente Mar Hablando de gato La cola Las altas gatas Gatazo Puebla Toca Sucra Acelerar Es el Perfino Vecino No te discutes, no estás borracho, no te acaricias, no te coquitas, 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 no te coquitas No te coquitas, 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 no ¡Lánzale bola, hijo! ¡Nano no se ríen! ¡Gordo Pupi! ¡Gorda! ¡Gorda negro! ¡Gorda Pupi! ¡Gorda que! Martín ¡Miautín!